Con los compis malagueños, con los Endurraiders, vamos a hacer una ruta por aquí, por la zona de los Gaitanes, de El Chorro, Camito el Rey. Y aquí tenemos a... hoy no me has disfrazado de nada, ¿no Javi? Hoy no me has disfrazado de nada. Hoy es Endurraiders, tío. Ay, ay, ay. Pero bueno, lo bueno. Bueno, a ver qué tal será la cosa. Esto tiene pinta acá. Bueno, pues nada, arrancamos ya. Ya sendita desde el mismo coche. Prácticamente senda. Vamos a ver qué tal está la rutita que tiene ganado de venir por esta zona. Así que bueno, qué mejor que con esta gente que es aquí locales y conoce esto de puta madre. Así que nada, vamos a ver la jornadita que nos prepara esta peña. Pues nada, vamos a ver. Número 2 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 pero una pinocha la pinocha que guapo que bonita muy buena macho, que bonita las losas que fresquito, aquí está bien, con lo que queráis moab 2 venga las pistas no te puedo quejar me suena guapísimo esto que guapo 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 guapo ahí baja que guapo se que guapo se 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 Cierra la pasada, ¿vale? Vale, vale ¿Vean ahí, Gabi? ¿Vean ahí, Gabi? Muy buena Bueno, pues nada, vamos a hacer otro bucle Esto que hemos hecho ahora mismo ha sido una pasada La verdad es que es un flipante, me ha encantado Y ahora vamos a ir de otra vez para arriba Ahora creo que más altura para hacer otra bajada Así de bueno, vamos a ver Qué guapo aquello, tío Después vamos a ir allí enfrente ¿Qué altura? ¿Y si puedo subir hasta arriba allí? ¿A aquel pico? ¿A aquel pico de ahí? ¡Oh, bien! Ahora creo que aún ha bajado con mucha piedra ¿Sí? ¿Por aquí se ha venido? Sí, yo vení una vez Ya está mola esta bajada Un wild ride Pero wild ride, por el muro Bueno, continuamos bajada Perdió la puta mitad de la bajada esta Porque la cámara la puta GoPro se ha bloqueado Y yo creo que se ha perdido lo mejor Pero bueno, vamos a ver si está lista si la acabamos ¡Hostias! Tienesращapos Tienes Tienes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Stuck in all... Oh... ¡Qué buena, tío! ¡Qué cabrón! ¡Sí! Sí, era por ahí, tío. Está pasado. No... 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 Muchas gracias chicos Muchas gracias Francis Nada a ti Muchas gracias